¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro contacto diario Miguel Contigo. Hoy es 17, ¿verdad? Claro, miércoles 17 de abril, apenas a unas horas que venzan varios plazos, plazos como el de las sanciones, plazos como el que deliberadamente, para que coincidiera con lo de las sanciones, puso también de forma arbitraria el Consejo Nacional Electoral para las sustituciones en las tarjetas, aunque está en discusión la posibilidad de la sustitución hasta el 18 de julio, cosa que, dos días antes, digo, diez días antes de las elecciones, es negado por el vocero, cosa que es negada por el vocero de la dictadura por los momentos en esta materia que es Diosdado Cabello. En fin, pero la verdad es que yo no podría iniciar el programa sino haciendo alusión al cómo se agriaron las cosas muchísimo más. Justo en este día en el que se me anunció, en una conversación, por cierto, no liviana a mi juicio, y debo reconocer que me molesté de más, con quien no es precisamente mi enemigo, no ha sido mi enemigo, es más, ha sido mi amigo, él es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, pero es que en la conversación en la que un periodista, ante cualquier cosa venezolano preocupado por lo que está pasando, requería respuestas directas a preguntas directas, sentía que el toreo me mareaba, porque yo no soy un toro, como para que me pongan tantas capotas por delante. Pero bueno, esto es un estilo de responder también, esto no es criminal, esto yo no tengo que decir si es bueno o es malo, pero puede hacer molestar a quien no es toro, pero puede ser bravo, ¿no? Y esto se quedó, digamos, menor. Esto fue un evento menor. Para lo que al fin del día conocíamos, había sido un extractico muy particular, muy singular, de lo dicho por Manuel Rosales en una entrevista dada al medio digital VPI, en la que, a mi juicio, si fue de cuenta propia, mal hecho, gobernador Rosales, muy mal hecho. Si fue de cuenta de los asesores, bótelos inmediatamente. No podría haber sido esto en el peor momento. Pero venir, y yo tengo que decirlo con sus letras, porque con la verdad ni ofendo ni temo, a atacar, a atacar al equipo de venta de Venezuela, al equipo de campaña de María Corina Machado, que está justamente perseguido, criminalizado, algunos de ellos puestos en prisión, bajo acusaciones insostenibles, que estaba siendo en el mismo día catalogado el equipo de venta de Venezuela como una secta por parte del dictador y su fiscal, Tare William Saab. Justo el día en que Tare William Saab tuvo los riñones de dar el paso adelante y con unas arregladas delaciones, señaló de magnicida a María Corina Machado. Justo ahí, justo en esos instantes, justo en esa fecha, decir, y ahí no valió el paréntesis pequeñito que le metió en la declaración, que ya lo vamos a escuchar, de que no vea a María Corina Machado en eso, pero decir que del equipo de campaña, es que mire, usted puede en el fondo sentir molestia por los maldecires en su contra, y uno lo puede comprender, yo he aquí compartido con la audiencia, con nuestros amigos del chat, tanto en Instagram como en YouTube, y en repetidas oportunidades, que aquí no hay que hipersensibilizarse, que el tema de los laboratorios existe, es verdad, hasta he contado pasajes de mi propia experiencia, como víctima de laboratorios en los que han participado, yo podría decir, incluso en algunas partes, hasta integrantes de su propio partido, gobernador Rosales, sin involucrarlo a usted, por supuesto, porque no creo que usted jamás haya estado en eso, pero de ahí a pensar, que todo lo que ocurre, que todo lo que dice, que todo lo que no me es favorable, es cosa de, no, de aquellos, de terceros, yo no tengo nada que ver, no, 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 la verdad es que yo no puedo sino manifestar una gran molestia por empatía con el equipo perseguido, lanzado al sacrificio de 20 Venezuela, no se puede haber dicho una cosa así, y la dijo, justo el día en que se supone, yo no sé si esto se cumplirá después de ese semejante zafarrancho, porque Luis Florido me dijo ayer que hoy a las 9 de la mañana estaba pautada una reunión entre el gobernador Rosales y la plataforma unitaria, y que para la misma fecha estaba también pautada una reunión entre María Corina Machado y la plataforma unitaria, y de lo cual luego se supondría que podría venir una reunión ampliada con todos, si bien pudiera antes haberse realizado una reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales. oígame, el colmo de los colmos era ya, repito, que Tare William Sá, a nombre de la dictadura, hubiese tenido las pelotas podridas, de haber involucrado no solamente a 20 Venezuela, sino singularmente a María Corina Machado, en las tramas de magnicidio, como quien le daba las órdenes a nuestro querido colega periodista, activista, el nuevo secuestrado de la dictadura, Carlos Julio Rojas. Ya eso era suficiente. Es que Dios mío, yo siempre utilizo a tenor de cinismo y sátira, para que la gente no se sienta personalmente atacada, la figura esa de imbécil el asesor. Y es justo el momento para utilizar otra vez la figura, refiriéndome a esa declaración, infeliz declaración, infeliz declaración. Cuando menos imbécil el asesor, que pudo haber recomendado una cosa así, nada más errado, nada más inconveniente incluso a la posibilidad de conciliar, miren ustedes cómo son las cosas, en conversaciones francas, sinceras, hasta la misma posibilidad de que aun dando por buenas, oigan lo que digo, aun dando por buenas y sinceras las palabras del gobernador Rosales, que no son pocas las personas que pueden decir, esas palabras fueron sinceras. Las de, hubo la postulación para salvar las tarjetas, terminar haciendo, finalmente, el candidato. ¿Cómo se le ocurre justamente en un momento culminante, en cuenta contrarreloj, dar una declaración así? Es una barbaridad. Yo no sé si todos están claros en el tema al cual me estoy refiriendo. Aquí está diciendo Rosales, lo odian solo por ser zuliano. No, Luis José, ¿cómo se te ocurre? Y yo no sé, no se trata de odio o no odio, se trata de que en estas cosas hay que tener la cabeza fría, dar los pasos firmes, y además, oíganme, si vamos a hablar de alguien que tiene verdaderamente pedigrí político y que tiene muchísima experiencia, no solamente desde los tiempos de la Liria con el chavismo, del cual ha sido víctima Manuel Rosales, tuvo que salir exiliado. Estuvo preso un año de regreso, en el Sevin. Es cierto lo que dice, nadie le va a quitar eso, que salió negociaciones de por medio, como han salido todos absolutamente, los que recuperaron libertad dentro de Venezuela y los que se fueron para el exterior. Todo es verdad, todas esas cosas pueden ser verdad, pero en estos momentos en que se debate la sociedad entre tener o no tener, por arbitrariedad, por criminal proceder de la dictadura, candidato opositor o no, dado el boicot a la legítima candidatura de María Corina Machado, caramba, no se puede meter la pata así, de ese tamaño, no puede ser. Oiga, y quien esté sugiriendo que se trata de un odio personal, no es nada más equivocado que eso. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Eso fue quizás el producto de mi incomodidad. A mí me apena, incluso les digo, se los juro, me apena, cuando alguien pueda verse, me imagino yo que Florio de ayer se debe haber quedado, bueno, ¿y por qué Miguel Ángel estuvo así tan, 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 a ver, tan, tan que sería, no ha saludado Larisa. Buenos días, que yo también estoy sorprendida. tan que, como diría yo ayer, tan, tan agresivo, podría ser. Sí. Algo agresivo, ¿no? A mí me da pena, me da pena, porque la verdad que yo hago el ejercicio de la empatía, es decir, de ponerme en el lugar de los otros, pero ahí de vez en cuando uno puede exigir, también pónganse en el lugar de uno. Si yo estoy preguntando, mira, A, por favor, hermano, ey, espérate, no me, no me hables de C y de D, te estoy preguntando A, y además la pregunta comporta una solidaria y generosa recomendación. ¿Cuál era la pregunta? Prácticamente todo se, se redujo a esto. ¿Por qué para matar el piojo en la cabeza, de una vez, además como asunto sorpresivo y noticioso, el gobernador Rosales no redacta un oficio, ¿verdad? Bum, 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 y dice María Corina Machado, doctora Corina Lloris, o quien los demás de la plataforma, junto con María Corina, quisieran postular, vamos juntos con un grupo de periodistas, todo el mundo grabando, todo el mundo tomando apuntes, en vivo, para la reseña de las cosas, a solicitar la sustitución de mi nombre, por el nombre de tal y de cual. Ahí matabas el piojo en la cabeza. ¿Acaso esto comporta una falta de respeto de mi parte para con ellos? No, chico, no, 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 no. Pero A, depende del cristal con que se mire, depende del receptor del mensaje. Estoy muy molesto, no por esto, estoy molesto por lo que ocurrió, de lo cual no me había dado cuenta, porque estaba ocurriendo en horas de la tarde, y apenas estaban recomponiendo los extractos de la conversación, con mi querido amigo y colega, Fernando Tinedo, de Venezolanos por la Información BPI. Por favor, Chacumbele, ¡Bum, bum, bum, bum! Él solito se mató. ¡Qué horror! Esa es una cosa, esa es una cosa. La otra cosa, es que, por favor, hermano, si antes un nuevo tiempo, porque sé que es así, antes un nuevo tiempo, expresó palabras de solidaridad, palabras de apoyo, el repudio a la persecución, al equipo de María Corina Machado, por bandas, no se podría, y mucho menos tan directamente, acusar a integrantes del equipo de 20 Venezuela, ni de abstencionistas, ni de violentos. Así en lo interior, quizás con las remembranzas de las luchas de unos años atrás, se pudiera decir una cosa así. Por ejemplo, cuando en el año 2014, cuando en el año 2017, tales o cuales dirigentes pensaban que la salida no era electoral, allí estuvo en muchas oportunidades María Corina Machado, sí, es verdad, pero acaso los tiempos no han pasado, la gente no evoluciona, por Dios. Y los momentos del país no han cambiado, por Dios. No, 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 no. Yo le voy a decir una cosa, yo no estuve en la salida, no estuve de acuerdo con la salida en el año 2014, y a raíz de eso, fui víctima de laboratorios, hasta decir, basta, me querían ver el hueso. En aquella oportunidad, y yo creo haber tenido razón. Eso no me enemistó a mí, ni con Leopoldo, ni con Antonio, ni con María Corina, ni guardé rencores irreconciliables con ellos, con todo y lo que creo que yo tuve razón, de no haber acompañado eso. Pero no puede ser que nosotros, ahora piel de bebé, no, el colmo, no, es que están atacándome, no, me están atacando, me están atacando, me están atacando, me están atacando, y que no hice, a tiempo. ¿Qué dejé de hacer, para ganarme la confianza? Perdón, perdón, moléstense si quieren, me disculpo por anticipado. Qué barbaridad. Ahora, con todo lo que yo quiera, como lo he hecho, que mantengamos la calma, que esperemos, y en unos momentos como estos, ustedes creen que yo podría presentarme aquí con ustedes, y no expresarme así. La verdad es que yo me siento, ofendido. Y laboratorios, sí que los hay, en todos lados, es verdad. Oigan, en todos lados, sí que los hay. No me vengan con pajuatadas. Claro que los hay. Y sobre la acción de esos laboratorios, operan los laboratorios, los laboratorios más financiados, más sofisticados, los del régimen dictatorial. pero no nos podemos quedar ahí. Creo yo que tenemos que ser supremos de alma, de espíritu, como para la conciencia de que eso existe, ponernos por encima de eso. la enorme oportunidad de vencer a la dictadura. Tratada a las patadas. Ya yo decía, en líneas generales, en estos días, ustedes lo saben, que estaba molesto, porque yo decía que ninguna de las partes estaba actuando conforme al momento. Luego María Corina rompe el hielo, el día lunes. Dice a Clara, sale para adelante. Y lo que viene de otro, es una, dentro de una entrevista, una declaración así. No, 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 no puede ser. Y las posiciones, tienen que ser las posiciones, ojo, ojalá, ojalá, puedan conversar, ojalá, puedan aclararse las cosas, ojalá, tengamos una candidatura unitaria, apoyada por toda la plataforma unitaria, por el mayor número de organizaciones ciudadanas, y por la propia María Corina Machado, si es que en el devenir de las próximas horas, cuando parece que estamos todos en un tic-tac, 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 y ya me eché 20 minutos nada más en este comentario inicial, ay, Dios mío, no termina abriéndose la posibilidad de su propia postulación, difícil, pero nunca imposibles, dados como cosa final, hay que poner sobre la mesa. Bueno, amigas y amigos, a esto es lo que me refiero, por cierto, quiero felicitar la entrevista realizada por mi compañera Carla Angola, María Corina Machado, la noche de este martes, ¿no? Imagínate, todo viene, yo no me había dado cuenta, en verdad, porque estaba en el programa, ¿saben? ¿no? y comenzaron a subir los extractos de la entrevista del gobernador Rosales con Fernando Tineo, si no, imagínense lo que hubiera sido mi conversación con Florido, y esa ha sido, quizás un poco más agria, ¿no? si él me lo hubiera querido, digamos, este, este, justificar, Tamara Suhu, ¿no? quien seguramente, no, no me voy a poner con esta, la verdad que no quiero, voy a tomarme un traguito de café, para ponerme en fa, ustedes saben que en fa, no, do, re, mi, fa, al medio, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, fa, es en equilibrio, no quiero ponerme con sátiras ni nada por el estilo, Tamara Suhu, a quien también criminalizó como magnicida, el régimen de Nicolás Maduro dice, casualidad, el mismo día que el fiscal de la tiranía acusa a Maracorina de estar en el plan, bla, 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 le dan un número tal, ¿no? De su show magnicida, sale el candidato, dicen, Tamara Suhu, aprobado por la tiranía, el que no participó en las primarias, a señalar al equipo de Maracorina Machado, abstencionista y violento, qué vergüenza y qué patético, dice todo esto, yo no había escuchado este extracto de la, de la conversación, ella colocó, este, el extracto como en el ritmo, acelerado, y este, yo lo busqué en el político, Manuel Rosales, ¿cómo van a negar mi trayectoria? En el político hacen una, en la descripción, hacen una transcripción de lo dicho, ¿no? ¿Cómo van a negar mi trayectoria, mi vida política, me la van a destruir en un día? No señor, es que ese es el asunto, ¿cómo cree usted que le van a destruir en un día? Habrá intentos, claro, pero la manera de obrar frente a esas circunstancias es otra, a ver, escuchen ustedes, escuchen ustedes, a ver, primero volvamos a lo de Tamara, ¿no? Ustedes saben cuánto yo quiero a Tamara Suju, Tamara cae en una imprecisión, ¿no? Y pero ya van a ver, las formas cuentan, pero los fondos prevalecen, mírame esto, aquí dice, a señalar al equipo de María Corina Machado, de abstencionista y violenta, al equipo, tiene razón, yo pensé que había dicho Tamara, que Manuel Rosales había señalado directamente a María Corina Machado, de abstencionista y violenta, no, al equipo, al equipo, bum, bum, entonces, Escuchen exactamente cómo se dijeron las cosas. ¿Cómo van a negar mi trayectoria, mi vida política? Ah, me la van a destruir en un día, porque yo te lo digo de verdad. Quienes están haciendo eso, y muchas de esas personas están dentro de la estructura de María Corina, no creo que ya esté en eso. No creo que ya esté en eso. Entonces se dirigió a la estructura. Muchas de esas personas están en la estructura de María Corina. Niego a creer en eso. Entiendo yo gente que no cree en la ruta electoral, y creen en la tensión y la violencia. Porque yo lo que hice fue salvar la ruta electoral, y eso me costó el escáneo público. Me costó toda una campaña que me hicieron, y ya te lo dije, o ya te lo estoy comentando. ¡Qué horror! ¡Qué horror, hermano! ¡Ah, por favor! Dignora Hernández presa, Henry Alviar es preso, el coordinador, la estructura, mira. El coordinador de Vargas preso, el coordinador de Varinas preso, el coordinador de Trujillo preso, el coordinador de Anzuategui preso, el coordinador de Anzuategui refugiado, huyéndole a los esbirros. La jefe nacional de campaña, Magali Meda, refugiada, huyéndole a los esbirros, protegiéndose de los esbirros. La coordinadora nacional de comunicaciones, Claudia Macero, refugiada, huyéndole a los esbirros. Beto, huyéndole a los esbirros. Pedro Ruchurto, huyéndole a los esbirros. Y todo un partido llamado como una secta. El partido catalogado por Tarek William y por el dictador como una secta. El diablo está en los detalles, hermano. Recógete, muchachos, por ahí anda el diablo suelto y trae entre sus cachos al hijo de Ruperto. Que si ha sido injusto, yo creo haber leído muchos comentarios injustos. Dios mío. Oscar. Oscar. Hay que darle un Oscar. Al asesor, a quien recomendó que todo se enfocara por vía de una campaña en la que estaban los de la estructura de María Corina Machado, que son abstencionistas y violentos. No, por Dios. Obviamente, vino la respuesta. 20 Venezuela se pronuncia sobre las temerarias e irresponsables declaraciones de Manuel Rosales. Yo hubiera querido no tener que estar en un día como este, después de tantos días, yo diciendo, calma, calma, esperemos, calma, calma, ni tan calvo, ni con dos pelucas, calma, calma. Pero es que no se puede. No se puede de otra forma. Qué barbaridad. Desde 20 Venezuela manifestamos nuestro absoluto rechazo a las declaraciones del gobernador Manuel Rosales de este martes 16 de abril, en las que califica a miembros de nuestros equipos como gente que no cree en la ruta electoral y creen en la abstención y la violencia. Nos resulta muy lamentable y peligroso que el dirigente de un nuevo tiempo recurra a los mismos argumentos del régimen para señalar a miembros de nuestro partido, cuando precisamente por defender la ruta electoral, hoy tenemos secuestrados a cuatro jefes de campaña, así como al coordinador nacional de organización de campaña y a la jefa de alianzas políticas, y perseguidos y asiliados en una embajada a cinco integrantes de nuestro comando nacional, así como a muchos otros compañeros asediados y amenazados. Los falsos señalamientos del gobernador Rosales son los mismos que utiliza el fiscal de Nicolás Maduro, Tarewilian Zapp, para remeter contra nuestros líderes y afiliados, y ponen en aún más riesgo nuestro trabajo de campaña. Nuestra candidata, María Corina Machado, y cada uno de los que somos parte de 20 Venezuela, hemos insistido y demostrado incansablemente que nuestra ruta es electoral, y que nuestro foco está en organizar el movimiento ciudadano más poderoso que ha existido en nuestro país, no sólo para participar en las elecciones del 28 de julio, sino para ganarlas. Insistimos, dicen en el comunicado de 20 Venezuela, nuestra ruta es electoral, por eso ganamos con 93% de respaldo en las primarias del 22 de octubre del año 2023. Por eso le exigimos al gobernador Rosales responsabilidad y seriedad, y que se retracte de dichas afirmaciones. Es hora de demostrar menos coincidencias con Maduro y más coincidencias, y sobre todo respeto con el acuerdo de Barbados y las decisiones tomadas junto a las fuerzas democráticas de la Plataforma Unitaria. Una vez más, manifestamos nuestra disposición a dialogar para llegar a un acuerdo que le garantice a Venezuela una opción real de cambio y que nos permita avanzar a la victoria electoral y a la transición que tanto esperan nuestros ciudadanos. Caracas, 16 de abril del año 2024. María Corina fue entrevistada ayer por... Déjeme buscar aquí, como hago siempre. Déjeme buscar, como hago siempre. Aquí está, en tiempo real, la cuenta, tanto de Un Nuevo Tiempo, como del gobernador Manuel Rosales, a ver si hay alguna alusión a esta gran... Torpa, por decirlo menos. Manuel Rosales, aquí está. Vamos a buscarlo. ¿Qué dice Manuel Rosales? Manuel Rosales, reposteó, Freddy Rincón, en el comunicado de 20 de Venezuela, adulterando y manipulando las palabras de Manuel Rosales, es un monumento a la irresponsabilidad. Atiza diferencias, es divisionista. Otra equivocación más. Administran la victoria pasada el 22 de octubre con inaudita torpeza. Eso lo ha reposteado el gobernador Manuel Rosales. El rechazo al comunicado de 20 Venezuela. Manuel Rosales reposteó, Un Nuevo Tiempo. Señora María Corina, acá las palabras de respeto y consideración de nuestro presidente Manuel Rosales hacia su persona. Lo compartimos con usted para salirle al paso a tergiversaciones de mala intención. Ok, vamos a escuchar lo que el gobernador Manuel Rosales pide que se escuche. A ver. Los que lo conocen y su entorno más cercano dicen que usted es un hombre de palabra. ¿Qué palabra empeñó usted con María Corina Machado? Y ahora tienen que sentarse de nuevo a llegar a un acuerdo. Ella me explicó que iba a colocar dos... Voy a decir textualmente lo que pasó. No toda la reunión, pero lo importante. Le dije, primero María Corina, me gusta mucho que hayas tomado el camino de la conversación, de la negociación, del acuerdo. Porque nunca habíamos hablado desde hacía mucho tiempo. Y fue muy agradable la reunión. Además que ella es una persona inteligente, simpática, conversadora. Yo siempre tuve buenas relaciones con María Corina. Y tiene sus méritos. Tiene una trayectoria que hay que admirar. Y le dije, me gusta mucho esto. Y después ella me dijo, voy a colocar en cada tarjeta una persona como candidato como tapa. No me dijo exactamente tapa, pero es lo que entendí. Porque ellas van a estar ahí y yo voy a seguir en campaña electoral por fuera. Yo le dije, bueno María Corina, yo voy a hacer lo que tú digas. Pero la tarjeta está a tu orden. ¿Tú te vas a inscribir? Sí, voy a hacer el intento de inscribirla. Y así fue. Al final, yo nunca supe a quién iba en... Como ella no se pudo inscribir, yo nunca supe a quién se iba a postular. Nunca supe si eran dos o era una persona. Al final, ella en un acto público dijo, bueno, la candidata es Corina Llorio. Dama impecable. Venezolana intachable. Y nosotros dijimos, ¿cómo no ahí está la tarjeta para que se inscriba? Ese fue el compromiso, que ya lo había hecho público y lo cumplí. Y soy hombre de palabra. Quienes me conocen saben que yo soy hombre de palabra. A veces, por circunstancias no controladas por uno, se puede torcer una decisión. Pero eso es otra cosa distinta. Bueno, eso es lo que en la cuenta de Manuel Rosales, Manuel Rosales, dice que se tiene que escuchar las palabras de elogio a María Corina Machado y a Corina Lloris. Vamos a ver qué más hay aquí. Esto es lo responsable de hacer. Pero un nuevo tiempo expresa la opinión pública de lo siguiente. Hoy el gobernador Manuel Rosales ofreció una entrevista al periodista Fernando Tineo del canal BPI, en la cual reiteraba que estamos en contacto permanente con la plataforma unitaria para solucionar de manera urgente el... Vamos a ver, vamos a ver, mostrar más. Bueno, era otra cosa, ¿no? Eso era tal, 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 tal. A ver, Nora Bracho. Y ha estado a la vista. Callapas mediáticas, calumnias, agresiones psicológicas, descalificaciones, descontextualizaciones o no. ¿Por qué ignoran conceptos positivos y de respeto emitidos por Rosales sobre María Corina? Los acabamos de transmitir, pero se dijo que se dijo que la posición respecto de la manzana, y a mi juicio una muy infeliz declaración, ese extracto. Eso no es callapa mediático, por lo menos de mi parte. Adulterando y manipulando la palabra de Manuel Rosales, es un monumento a la irresponsabilidad. Atiza diferencias, es divisionista, otra equivocación más. Vamos a ver, voy a revisar ahora la cuenta de Un Nuevo Tiempo. Vamos a ver, amigos de Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo, dale pues a Un Nuevo Tiempo, Partido de Un Nuevo Tiempo. Hay que hacer un nuevo tiempo, Partido de Un Nuevo Tiempo. Ah, aquí está. Somos Un Nuevo Tiempo, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿qué publicaciones? Hoy Un Nuevo Tiempo expresa la opinión pública, lo siguiente. Hoy el gobernador Manuel Rosales ofreció una entrevista al periodista Fernando Tineo del canal BPI, en el cual reiteraba que estamos en contacto permanente con la plataforma unitaria para solucionar de manera urgente el tema de la candidatura de cara a las elecciones del 28 de julio. Manifestó que se reunirá con la plataforma unitaria y con María Corina Machado para, en conjunto con todos los factores, presentarle al país una opción que pueda derrotar a Maduro en forma unitaria como lo esperan los venezolanos. El tono de la entrevista estuvo cargado de palabras de reconocimiento hacia María Corina y su lucha política, rechazando la forma arbitraria en la cual se le cercena sus derechos. Asimismo, al mismo tiempo, perdón, Manuel Rosales denunció la brutal campaña del hinchamiento moral que intentan contra su trayectoria política y criticó a quienes promueven la abstención y la violencia en el lenguaje, la violencia psicológica y violentas callapas mediáticas. Se refirió a quienes propician divisiones y un discurso pernicioso dentro de los factores que adversamos al régimen. Sus declaraciones fueron sacadas de contexto por personas y, desafortunadamente, hicieron eco en el Partido 20 Venezuela. Ratificamos nuestro rechazo absoluto a la persecución política y exigimos la libertad de todos los presos políticos, al tiempo que exhortamos a todos a dejar los ataques que en nada contribuyen con el objetivo de lograr el cambio político. Como partido comprometido con la ruta electoral, vamos a promover y asistir a todas las reuniones que tienen programada la plataforma unitaria y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la unidad y que los venezolanos se expresen el 28 de julio contra este nefasto gobierno. Según esto, escrito por, me imagino yo, la gente de comunicaciones, y debe haber pasado por la evaluación de los dirigentes nacionales de un nuevo tiempo, ¿no? Lo que ocurrió ahí es que, a ver, se refirió a quienes propician divisiones y un discurso pernicioso. A ver, Manuel Rosales denunció la brutal campaña del hinchamiento moral que intentan contra su trayectoria política y criticó a quienes promueven la abstención y la violencia en el lenguaje, la violencia psicológica y violentas callapas mediáticas. Luego dice que lo del ataque al equipo de 20 Venezuela fue algo sacado de contexto. Bueno, a lo mejor entonces, es verdad, como las cosas a veces se tergiversan, vamos a ver si fue sacado de contexto. Vamos a escucharlo del propio gobernador Rosales, a quien escuchamos con sus palabras de elogio a María Corina Machado, que no es la primera vez que le escuchamos las palabras de elogio y reconocimiento a María Corina Machado, y yo lo he dicho, lo he dicho en infinidad de oportunidades, ¿no? Es cierto que Manuel Rosales puso las tarjetas a la orden de María Corina Machado y luego la tarjeta, la propia María Corina Machado dijo que se había logrado una alianza perfecta con un nuevo tiempo y que en un nuevo tiempo y en la mesa de unidad democrática, en la tarjeta de la manito, se iba a inscribir Corina Lloris. Todo eso sucedió, es verdad, es un hecho inobjetable. Vamos a ver si es inobjetable el hecho de que esto fue sacado de contexto y que el gobernador Rosales no atacó al equipo de 20 Venezuela. Vamos a ver. ¿Cómo van a negar mis trayectorias, mi vida política? Ah, me la van a destruir en un día, porque yo te lo digo de verdad, quienes están haciendo eso, y muchas de esas personas que están dentro de la estructura de María Corina, no creo que ella esté en eso, y niego a creer en eso. Son, entiendo yo gente que no creen en la ruta electoral, y creen en la tensión y la violencia. Dijo, o sea, o yo soy el estúpido de los estúpidos, dijo que no cree que María Corina esté en eso, pero que buena parte de quienes intentan lesionar o borrar su carrera política, la de Manuel Rosales, están en la estructura de María Corina Machado y son gente que no cree, sino en el abstencionismo y en la violencia. Entonces, bueno, espérate, ¿yo me gano el estúpido de oro o qué? ¡Oh, Dios mío! Miren, yo tenía mucho más, pero la verdad que esto es... Y ustedes saben, a mí me molesta el error, porque el error, y sobre todo tratar de ocultar que se cometió un error, por favor, hermano. ¿Cuánta recomendación? Oigan a quienes tienen que oír. Dejen de estarse mirando el ombligo, por Dios. Bueno, déjenme, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy a pantalla completa. Bueno, amigas y amigos, a esta hora siempre les voy a recordar que a quienes... A ver, tranquilos, tranquilos, despejémonos un poco de todo esto, ¿no? ¡Ay, ay! No sabemos, hay que estar pendiente si sigue pendiente la reunión con... Ya va. De esto trataba un poco en mi conversación con Florido ayer. Vamos a ver. Ah, yo le preguntaba si se iba a dar la reunión, ¿no? Y él me contestaba cosas así. A ver, dale. No solo al diálogo, sino a los acuerdos... Ya va. Así. ...a la que independientemente si giraron ya formalmente una invitación o no, pues la colectividad sabe que está planteada, por lo menos por parte de María Corina Machado, que lo dejó saber el día de ayer. ¿Va a darse la reunión de Rosales con María Corina Machado y todos los demás integrantes de la plataforma unitaria? Bueno, Miguel Ángel, siempre dentro de un nuevo tiempo, y especialmente Manuel Rosales, han manifestado y hemos manifestado siempre a nuestra disposición, no solo al diálogo, sino a los acuerdos, a encontrarse, a hablar. De hecho, la primera reunión la solicita luego de la reunión que se dio en el mes de marzo, que fue muy cordial, la solicita a Rosales. Esa reunión no pudo ser porque no hubo una respuesta sobre esto, ¿no? Para que existiera un encuentro entre ellos dos, que es lo lógico que se tenga en este caso. Mañana hay una reunión a las nueve de la mañana. ¿Entre quién? De la plataforma unitaria con Manuel Rosales. En la tarde habrá una de la plataforma unitaria con María Corina Machado y yo espero que en el Interi puedan, por supuesto, también encontrarse María Corina y Manuel Rosales. Pero este no es un tema de Manuel Rosales y María Corina, Miguel Ángel. Esto es un tema muchísimo más serio que eso. No quiero decir que no sea serio que se reúnan, sino que esto es un tema de que nosotros le presentemos a los venezolanos una opción que además va a tener múltiples dificultades, porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una elección. A veces la gente simplifica esto en una elección y no entiende que aquí hay tres etapas muy claramente definidas que tenemos que sortear. Lo primero es la elección, que termina el 28 de julio. Lo segundo es el proceso de transición negociado, que será el 28 de julio del día de enero. Y después la gobernabilidad, que comenzará a partir del 10 de enero del año 2025. Está bien, Luis. Luis, eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero, por favor, permíteme ir despachando la conversación por capítulos. La reunión. Correcto. ¿Cuál fue el problema? Perdón, tú me estás escuchando bien, ¿verdad? Sí, te oigo bien, te oigo bien. Sí, porque te oigo un poquito cortado a veces. Ok. ¿Cuál fue el inconveniente para, hace unas cuantas horas atrás, haber aceptado de una vez Manuel Rosales de la reunión con María Corina y el resto de los integrantes de la plataforma? Mira, lo dijo Omar Barbosa. Yo creo que quedarnos, digamos, pegados en esto no es conveniente. Pero Omar Barbosa lo clarificó muy bien que es el secretario de la plataforma. Bueno, en fin, en fin, no hay nada más recomendación de buena fe para los potenciales entrevistados. Nada más odioso que le diga a un entrevistado lo que me estás preguntando. No tiene sentido, no tiene, eso no es relevante, eso no es tal, ¿no? Eso es una, digamos, norma, así como hay normas del buen oyente, del buen hablante, normas del buen entrevistador, normas del buen entrevistado. Vamos a ver si se lleva a cabo entonces esta reunión que estaba pautada para esta fecha. Les estaba hablando, amigas y amigos, de My Braces. My Braces es mi centro de salud bucal en Hialeah y es la solución para todas aquellas personas que en Estados Unidos saben cómo un dolor por problemas dentales se traduce en un dolor en el bolsillo. Oíganme ustedes, porque es prácticamente incosteable un presupuesto para el dentista y la mayoría de los seguros no incluyen los servicios odontológicos. Todas las especialidades odontológicas están en My Braces. My Braces está muy cerca del aeropuerto de Miami. Están llegando llamadas de distintas partes de los Estados Unidos. Ya se están cuadrando los viajes para venir porque allí están los mejores precios de todos los Estados Unidos y los mejores planes de financiamiento con My Braces. Amigas y amigos, sonrían, que la vida es bella, venga. Estoy en Hialeah, les voy a presentar a mis dentistas, vengan. Estamos en My Braces. Aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia. Diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios, ortodoncias tradicionales e invisibles y cuánto más para nuestra salud bucal. En My Braces, dolor bucal, no. Dolor de bolsillo, no. Porque además de tener los mejores precios, tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años. En la 160 Hialeah Drive están mis dentistas. Con My Braces, sonríe, que la vida es bella. Ahí está el número telefónico, recuerden colocarle el más uno para las llamadas desde el exterior y contarles a sus familiares en los Estados Unidos que ahí está la solución en My Braces. Llama al más uno, 786-431-1451. Sigan la cuenta de My Braces Miami Dental Clinic en My Braces Miami. En Instagram, 160 Hialeah Drive, Hialeah 33010, My Braces Miami Dental Clinic. Mi centro de salud bucal en Hialeah, sonríe, que la vida es bella. Ya vamos, ya vamos con los mensajes. Ya vamos con los mensajes. Comenzamos con los mensajes de Instagram. Ajá, Larisa. ¿Cómo está comportada? Me imagino que eso es un candelero, ¿ah? Me imagino. Totalmente. Yo aquí solo de reojo estoy viendo el chat de YouTube y la cosa está casi para ponerse un cinturón de seguridad que la turbulencia está ahí. Terrible, terrible. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Bueno, vamos así. Efe Báez dice, hoy es la reunión de María Corina y Manuel Rosales. Esa era la primera pregunta que tenías desde temprano. Estaba pautada. Por lo menos la reunión, repito, en la mañana, Manuel Rosales con plataforma unitaria. En la tarde, María Corina con plataforma unitaria. Recuerden que la plataforma unitaria llamó también a Gerardo Bly a incorporarse a la reunión. Se declararon en reunión permanente para lograr la candidatura. Ojalá y salven todo este saperoquero que se armó. Ya saben por qué. Bernardo te dice, en terapia intensiva estamos todos los venezolanos. Había gente que creía de verdad que Maduro estaba en terapia intensiva que preguntaban que se le dio un infarto anoche y eso. H. Freites. No, 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 me explico. Lo de terapia intensiva tiene que ver con que, no obstante, todos estos rollos, ¿no? La comunidad internacional presiona. Recuerden, dijo el consejero de seguridad de la Casa Blanca, estén atentos. Número uno. Número dos, pese a todas estas cosas tan desafortunadas, continúan los ingentes esfuerzos por una candidatura unitaria. Si hay una candidatura unitaria, y nos vamos a referir más adelante, al final de, entre hoy y mañana, que cuente con el respaldo de la Plataforma Unitaria y de María Corina Machado, particularmente de María Corina Machado, que te digo, que te digo, van a ir todos los intensivistas electorales a ver qué le pasó a ese ser, ¿no?, a Nicolás Maduro. A eso es a lo que me refiero. Ajá. Raúl González dice, si Manuel Rosales es ficha del gobierno, ¿por qué forma parte de la PUD? ¿Por qué todo gira en torno a Manuel Rosales? ¿Por qué María Corina no nombra un candidato con los otros nueve partidos que conforman la PUD? Bueno, ayer Luis Florido, cuando yo, por pregunta recomendación, decía, ¿por qué no matan el piojo en la cabeza? Y va Manuel Rosales directamente, él, a quien acusan, ¿no?, de impedir la sustitución por otra candidatura, a quien acusan de haberse valido de las circunstancias contra María Corina Machado y Corina Lloris para salirse con la candidatura, él mismo dar la demostración en vivo y directo con periodistas narrando la cosa en vivo a lograr la sustitución para ver qué es lo que iba a pasar. Ustedes saben qué es lo que saca la piedra, que todavía uno tenga que escuchar a Diosdado Cabello, tenga que escuchar todavía a Elvis Amoroso y a todos esos bicharacos diciendo que es mentira que se haya impedido la postulación de quien quisiera haber sido postulado. Entonces, el colmo es los colmos. Entonces, ¿qué me respondió Luis Florido? Bueno, la gente de la plataforma unitaria puede escoger su candidato e ir e intentar y sustituir al mundo González Urrutia. Así es. Eso fue lo que me respondió. Por cierto, que yo le dije, oye, ¿verdad? Yo no había pensado esa también. Porque en el momento en que yo hable con alguien de la plataforma, ¿no? Le digo, ¿y por qué ustedes no han ido a sustituir en la tarjeta? Lo mismo que le dije a Florido, se lo digo al otro. ¿Por qué Manuel Rosales no va a estar? ¿Y por qué ustedes no van a estar? También con periodistas en vivo y directo. Vamos. Deberían hacerlo. Maracucho 42 dice, carajo, más claro que el agua. Rosales es ficha de Maduro. Venezuela te sueña libre. Tenemos que salir a defender a Venezuela. Antichavista 123. Manuel Rosales lo puso Maduro. Él no va a negociar nada con la unidad. Luis Choflin dice, no vale la pena reunirse con Manuel Rosales. Ya está todo cuadrado por el régimen. Zair Mundaraín dice, es difícil creer que no es lo que realmente piensa. Es muy grave respaldar la narrativa del régimen. With Love Araceli dice, apoyamos tu opinión, Miguel Ángel. A mí me hierve la cabeza de esa asquerosidad. María Belén Rojas dice, Rosales estuvo preso, pero como un rico. En Panamá, confinca y en Perú, en Miraflores, donde viven los ricos en Perú. Cada Yorli dice, con estas declaraciones que dio, ya sabemos qué nos espera a los venezolanos si pensamos diferente. Nos inculpan de cosas que son falsas. Francisco Martínez 6817, pero a Rosales se le olvidan los presos políticos inocentes que están, los de 20 Venezuela. Rubén Villas 1000 dice, Manuel Rosales pasará la historia como el cómplice de futuros crímenes de lesa humanidad si no le entrega la tarjeta a María Corina Machado. ¿Hubo algún mensaje que no fuese de ataque a Manuel Rosales? Te dice aquí que si María Corina puede apoyar a Edmundo González o tendrá otra cartita bajo la manga. No sé. Por aquí dicen, tengamos fe que María Corina tiene una carta bajo la manga. No sé.